¿Cuál es la valoración del evento? La valoración del evento creo que está siendo bastante positiva porque al final hemos conseguido atraer distintos perfiles tanto desde el ámbito clínico como tecnológico e industrial y hemos visto que además ha habido bastantes startups, en concreto más de 20, en las cuales hemos podido exponer el nivel de colaboración que tienen, el nivel de colaboración no solo con el ámbito tecnológico o industrial, sino también con hospitales de referencia y viendo que Euskadi en general puede tener una aportación importante en lo que sea el ecosistema de salud, viendo que es un tejido que hay que apoyarle desde el gobierno, por tanto hemos contado también con las dos vice consejerías de industria y de salud y esto ha permitido que podamos ver que desde FENIN incluso tienen interés en seguir profundizando en la colaboración tanto ahora como en un futuro cercano. Gracias. 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 Gracias.